No, no estás demasiado grande como para salir a pedir dulces. ¿Y tú no estás demasiado feo como para tener citas? Solo he tenido a Eric un día y medio, pero si le pasara algo, mataré a Tosan esta casa y luego me suicido. ¿Dónde putas estaban esos instintos paternales cuando yo era un niño? Me siento indignado. ¿Tú eliges el papel o el culo? Jefecito, le presento a mis chiquis riquis. Ok, ¿no? Jefecito, le presento a mis chiquis riquis. ¿Acaso no te has podido conseguir algo mejor? ¿Pero qué te pasa? Ya hablamos de esto, yo lo amo y esto es lo más importante. Joder, chaval, ¿puedes callarte un momento? Estoy hablando con él. Ay, jefecito, no te mamando, porfa. ¿Qué, yo qué? Hola, este es mi primer video de poner mi voz en cómics, me da pena, pero espero, y espero que lo hayan disfrutado tanto como a mí. Los cómics no son míos, hay créditos a sus respectivos autores, también si les ha sacado unas risas o lo que sea, me alegra mucho. Y nos vemos en el próximo, si es que hago, bueno, bye, me despido. Hasta el próximo video, amiguitos, adiós. Hasta el próximo video, amiguitos, 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 amiguitos. Gracias.